Ahora, pero es una estrella mundial la muchacha, ¿eh? Sí, es una estrella mundial, Gus, y por eso obviamente la locura de que vaya a estar hoy en el Zócalo de la Ciudad de México porque si es una figura... Gratis. Gratis, es importante decirlo, gratis, es una figura... Sí, ya lo declararon que es gratis. Es una figura importante, obviamente la producción que trae, el show que da la señora dicen que va a estar Raúl Alejandro cantando precisamente con ella, ¿no? Que ya tienen como ya el hecho de que él está acompañando en sus conciertos, ya es como clásico de que él va a estar cantando. Aparte, sacaron cuatro temas juntos, entonces seguramente va a estar Raúl Alejandro, viajó con él. O sea, está padre, la verdad es que está padre para toda la gente que tiene la oportunidad de ir al Zócalo de la Ciudad de México y que a lo mejor quizá, Gus, no puedes pagar un boleto en un Palacio de los Deportes, porque la verdad es que son caros. O sea, comprar un boleto para un concierto sí te resulta muy caro. No, no cualquiera lo podemos comprar. Por ejemplo, Lalo Carrillo. Ayer me dice, hermano, necesito de tu ayuda. Dije, uff, va a querer que le preste dinero, pues no, ¿verdad? Sí. Y le digo, a ver, Lalo, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito que me ayudes con la gente de Ocesa para comprar dos boletos para Madonna. Porque ya se abre la segunda fecha. Entonces hablo con mis amigos de Ocesa y le digo, eh, fíjate que Lalo Carrillo, no sé qué, aquí y allá. Y me dicen, Gustavo, las primeras filas se abrieron exclusivamente para los fans de Madonna, los clubes de fans de Madonna. Déjame ver cómo se llama Lalo, dame el nombre completo para que esté en la lista de espera por si se llega a cancelar algún boleto porque están agotados. Ahora, ok, te los van a conseguir y son carísimos los boletos, Gustavo. Once mil pesos. Ajá, once mil pesos, imagínate. Te digo, no cualquiera tiene la oportunidad de pagar un boleto, de ir a un concierto y por eso la mayoría de la gente va cuando tienen la oportunidad de hacerlo en el Zócalo de la Ciudad de México, por supuesto, gratuitamente, ¿no? Claro. Pues eso está padre por toda la gente que va a tener la oportunidad de ir a disfrutar de ese concierto. Y qué bueno. O sea, la verdad que bueno. Pero sí, mucha gente se pregunta, híjole, pero... Pero a ver, Rosalía, ¿cómo por qué iba a dar un concierto gratis? Pues según lo que, mira, de hecho mandaron un comunicado de prensa de Ocesa, donde dan a conocer los detalles de este concierto, de que efectivamente con este... ¿Y lo tenemos? Sí, con este concierto se cierra ya la gira de Rosalía, por cierto, muy exitosa de esta chava, que donde se presente es una locura. ¿Y qué es lo que dice, amiga? Este comunicado dice... Tuve, tras una extensa gira por Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, Rosalía cerrará con broche de oro su exitosa gira por el continente americano con un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de su Motomami... Es que está padrísimo, Motomami World Tour, esta cosa de la Motomami, ¿no? Esta canción está buenísima. La cantante, compositora, productora e ícono global se encuentra emocionada por presentar este show, que forma parte de una tradición de muchos años en la Ciudad de México, en donde se ofrecen conciertos masivos para fomentar la cultura y esparcimiento de manera gratuita. Después de su paso por el Festival Coachela, Rosalía está ofreciendo este concierto sin ningún tipo de beneficio económico, con la intención de retribuir el cariño y amor por el público mexicano que la ha apoyado desde los inicios de su carrera. La seguridad, el control de asistentes y protección civil están a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y se ha encargado a Ocesa la producción técnica del evento. Las recomendaciones para asistir en armonía a este espectáculo, que promete ser histórico, serán anunciadas por las redes oficiales del Gobierno de la Ciudad de México previo al evento. La seguridad somos todas y todos. Tras su presentación en el Zócalo, la artista española hará una gira por Europa. Y bueno, ya de ahí los países, pero aquí está claramente donde dice que este concierto está sin ningún tipo de beneficio económico y solo es para retribuir el cariño que el público mexicano le ha dado a Rosalía. Ahí está, Gustavo, está clarísimo. Este, pues fíjate que, que qué padre que todos los artistas que llegan aquí a la Ciudad de México ya no quieren ganar dinero, lo regalan. No, y que lo hagan con... O sea, Firme lo regaló, también Rosalía lo va a regalar, seguramente Maluma Baby lo va a regalar. Ahora, ¿será que Rosalía logre juntar más gente en el grupo firme? No tengo idea. No tengo idea, pero puede ser que sí. Porque la locura que digamos... Te voy a decir por qué. Porque Rosalía es para un público más, más de chavos. Y los más chavos son, les vale absolutamente todo. O sea, tiene la inconsciencia de la edad. O sea, yo creo que el público, el demográfico de Rosalía, corríganme por favor, pero creo que es de chavos de 12 a 23 años. Sí, yo creo que sí. O sea, y Firme nos gusta, los somos un poco mayores de 25 años. Ajá, sí, tienes toda la razón, fíjate. Entonces, yo creo que los que somos mayores, como que le medimos más, ¿no? O sea, pero cuando tienes, acuérdate, cuando tienes 17 años, 18 años, o sea, el mundo te valía. Sí. Y te tomabas tres caguamas de jalón. Ajá. Y luego un six. Ajá. Y este, y de aquí para dónde, o sea, así es la inconsciencia. Nos la amanecíamos. La. Sí, ahora da las 10 de la noche. Yo no estoy durmiendo. Me urge estar en mi cama. O sea, a mí igual, yo me tomo una y estoy mariada, imagínate. Pero sí, tienes toda la razón, fíjate. Igual y yo creo que sí puede ser. Y aparte es viernes, Gustavo. Pero aparte es viernes de puente. Viernes de puente. O sea, tiene un puente sensacional. Hoy viernes que no hubo escuela, sábado, domingo, lunes. Es decir, que va a estar chido.